Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. Julio César Chávez da su duro pronóstico para Bivol vs Beterbiev. Así es, y es que Julio César Chávez aseguró que si Artur Beterbiev no noquea a Dimitri Bivol en los primeros 8 rounds, será el campeón semipesado de la AMB el que gane y por decisión... Buena esa pelea, está dura esa pelea. Yo pienso que si Beterbiev no gana en los primeros 8 rounds, va a ganar Bivol por decisión. Ay cabrón, me la pusiste difícil, dijo Chávez a los medios cuando le preguntaron de su pronóstico de la pelea entre Beterbiev y Bivol. Está buena esa pelea, está dura esa pelea. Y es que será este sábado en el Kingdom Arena de Riyadh, donde los rusos unifiquen los 4 campeonatos de las 175 libras. Beterbiev es conocido por su letal pegada, pues ha noqueado a sus 20 rivales, pero si no demuestra ese poder en los primeros 8 asaltos, Chávez considera que el vencedor será Bivol. Yo pienso que si Beterbiev no gana en los primeros 8 rounds, va a ganar Bivol por decisión, afirmó Julio César Chávez.